¡Hola! Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe oso rúnico en Elden Ring. Este es uno de los jefes secundarios del juego y lucharemos contra él en la cueva soterránea en la península del llanto. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. Gracias por ver el vídeo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!